Ignórenme. Si tenemos una boda real, vamos a hacer una boda de mentiras con ustedes. ¡Órale! ¡Fuera! ¿Quién se casa? Pues sí. Ok, bésame. No, 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 todavía no se casa. Todavía no se casa. ¿No se dejó? Es que si quiero, pero... ¿Sí soy? Así molestabas a Marujita, así queriéndola besar, y aquí tienes oportunidad, ¿por qué no? ¿Sí soy? ¿Se van a casar? ¿Se van a casar? ¿Este es el padre? Pues yo voy a casar con el gordito. Se le gana, se le gana. ¡Abrázame! ¡Ya digo! ¡Cipriano Padilla, del hoyo prieto! ¡Ciérrame, ciérrame! ¿Acepta usted? ¿Puedo? ¡Sí puede! ¡El anillo, el anillo! ¡Rá, rá, rá! ¡No tuvimos casos! ¡Dile! ¡Cipriano Padilla, del hoyo prieto! ¡Acepta usted por esposa! Aquí sí trae, aquí sí trae, aquí sí trae. Aquí sí trae, aquí sí trae. Aquí sí trae, aquí sí trae. ¿Tú también tienes que hazme? Y una rosa. ¿Yo también qué? Yo también quiero un anillo. ¡El ramo, teta, el pelón! ¡Ey! ¡Esta era mía! ¡Si me presté mi ramo, porfa! ¡Ay, gracias! ¡Busta mi anillo! ¡Rojo! ¡Rojo Padilla! ¡Un aro de cebolla, un aro de cebolla! ¡Niños, Barquito y Cipriano! ¡Ay, sí, sí! ¡Cállate por el amor de Dios, hombre! ¡Cállate ya! ¡Estoy casándolos y tú sigues hablando y hablando y hablando! ¡No le permito quedar así a mi futura mamá! ¿Sabes qué? ¡Ya ni se casan! ¡Vámonos mucho! ¡Ah, se ha llegado M! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me quedé casada! ¡La cola, la cola, la cola ya! ¡El ramo! ¡Agua! ¿Te quedes casada conmigo? ¡Por eso! ¡Es real! ¡Estamos viviendo! ¡Eso es! ¡Es una petición! ¡Ay, ya! ¡Si Maruca es bien sociable también! ¡Ah! 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 ¡Ah!